Cuando doy el bracito se me cierra la mano. ¿Qué podés hacer con la mano? Agarrar juguetes, vasos. Yael tiene 9 años y nació sin su mano derecha. Su familia se enteró por Canal 3 que una ONG de nombre Te doy una mano de Buenos Aires hacía prótesis impresas en 3D para niños con bajos recursos. Y hoy Yael la exhibe con orgullo. Puedo cerrar, abrir y puedo agarrar cosas. ¿Y por qué Spiderman? ¿Lo elegiste vos? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Tenías otras manos, por ejemplo, para elegir? Sí, pero no quería. ¿Qué dicen en casa? Se emocionaron todos. ¿Se emocionaron? ¿Por qué se emocionaron? Porque tenía la manito. Este es un primer paso para Yael. Cuando crezca, una mano más grande y de mejor calidad lo estará esperando. La ONG solo le pidió a la familia que hagan una donación a cambio. Y Yael lo agradece con el corazón. Nosotros vimos por un noticiero que hicieron a una nena acá afuera de Rosario, en una provincia de acá de Argentina. Y por Facebook lo contratamos a ellos. Y bueno, lo empezamos a escribir. Y en menos de tres meses, tres meses, más bueno duró esto. Viajamos a Buenos Aires el jueves, provincia de Buenos Aires, el juego, y viajamos. Y ya el viernes volviendo para acá, ya él tenía sus manos. No nos pidieron plata, no pidieron nada. Solamente cumplir el sueño a él y cumplir el sueño a nosotros. ¿Puedes hacer un corazón con la mano? Me dijeron.